Bueno, pues muy buenas tardes, noches para algunos, si hace nada, pero en principio buenas tardes. Creo que afortunadamente hoy hace ya unos plenos que no conseguíamos estar la totalidad de los concejales, hoy estamos todos, por lo tanto, un motivo de satisfacción y agradecer, como siempre, al público, escaso a veces, pero público que nos acompaña y que se interesa por nuestro trabajo. Sin más, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy del Pleno del Ayuntamiento de Galanda y, como no puede ser de otra manera, lo hacemos con el primer punto del orden del día, que es aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 13 de julio del 2018. ¿Alguna observación al acta? No. Pues pasamos a someterla a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad, se aprueba el acta del 13 de julio del 2018. Punto número 2. Aprobar la certificación número 2 de la obra climatización de la piscina municipal primera fase. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la comisión de obras de 24 de septiembre. Vista la certificación número 2 de la obra climatización y cubierta preso estática en la piscina municipal de Calanda primera fase, remodelación de la piscina y de los vestuarios, que ha sido redactada por la ingeniera técnica mecánica doña Andrea La Cueva Laborda y cuyo presupuesto asciende a 67.746,25 euros. La comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la referenciada certificación de obra en los términos en que se presenta redactada. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual, ¿no? Alberto, ¿no? Bueno, pues si nadie quiere hacer uso de la palabra, pasamos directamente a votar, a aprobar la certificación número 2 de dicha obra. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado y pasamos al punto número 3, que es, en este caso, aprobar la certificación número 3 de la misma obra, climatización de la piscina municipal primera fase. El dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 24 de septiembre, referido en este caso a la certificación número 3 de la misma obra anterior, redactada por la misma ingeniera técnica mecánica, asciende en este caso a 22.410,71 euros. Y la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno su aprobación. Gracias. No hay palabras. Pues sometemos el punto a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado el punto número 3. Y pasamos al cuarto, que en este caso es aprobar la certificación número 2, pero de otra obra, de la pavimentación y plaza públicos en Calanda. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 24 de septiembre. Vista la certificación número 2 de la obra Aparcamiento y plaza públicos en Calanda, primera fase, que ha sido redactada por el arquitecto don Ángel Milian Roig y cuyo presupuesto asciende a 234.318,70 euros. La comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la referenciada certificación de obra en los términos en que se presenta redactada. Sí, buenas noches. Pues tal como se avanzó en la comisión que tuvimos hace unos días y con nuestro voto favorable, decir que a pesar de que no sea una de las obras que este grupo municipal era partidario de ellas, al igual que la anteriormente citada, entendiendo que son unos trabajos que se han realizado, que son una empresa que está desempeñando unos trabajos, que hay una serie de trabajadores que han hecho un trabajo, pues nosotros entendemos que una cosa es lo que pretende este grupo municipal y otra es bien distinta, que hay unos trabajos realizados y que por lo tanto hay que pagarlos y hay que realizarlos. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor. Muy bien, está claro, pero bueno, pues el caso sí se aclara mucho mejor. Una cosa es que no se esté de acuerdo en hacer una obra, pero lógicamente una vez adjudicada y si la obra se ejecuta conforme al proyecto y con el visto bueno de la dirección de obra, pues no queda otra que pagar, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. Y sometemos a votación el punto cuarto del orden del día, que como hemos dicho es aprobar la certificación número dos de la obra para alimentación y plaza públicos en Calanda. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado y el número cinco, el punto número cinco, que es aprobar la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales del ejercicio 2017. Dictamen de la Comisión de Hacienda de fecha 7 de mayo de 2018. Por intervención, se ha procedido a la lectura de la cuenta general del Instituto Municipal de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2017. En cumplimiento del artículo 116 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, con la abstención de don Alberto Herrero y el voto favorable de los restantes miembros de la Comisión, emite el siguiente dictamen. Primero, informar favorablemente la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, ejercicio 2017. Resumidamente, los ingresos reconocidos durante dicho ejercicio ascendieron a 1.026.974 euros. Los gastos reconocidos, 1.036.714 euros. Y a final de ejercicio, pese a todo, puesto que existían ingresos pendientes de aplicar al presupuesto procedentes de otros ejercicios, el remanente de tesorería es positivo y asciende a 4.107,59 euros. Segundo, que se exponga al público durante 15 días para que durante ese plazo y 8 días más se admitan reclamaciones que podrán formularse por escrito. Tercero, en caso de que se produzca alguna reclamación, esta comisión estudiará las que se presenten y emitirá nuevo informe que elevará al Pleno de la Corporación. Y cuarto, si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al Pleno de la Corporación el presente dictamen a fin de que se emita la resolución que proceda. Pues bien, la cuenta ha estado expuesta al público en el boletín oficial de la provincia y no se han presentado reclamaciones. Bueno, pues esta es una comisión que recuerdo que fue hace ya bastante tiempo. Nosotros nos abstuvimos en su día porque, al fin y al cabo, resulta que hay un déficit, concretamente del año 2017, en negativo estamos hablando de 9.740 euros, un déficit nada alarmante, pero que como cualquier empresa privada nosotros entendemos que no somos partidarios, que hubiera un resultado positivo, pero tampoco podemos entender cómo resulta en la parte negativa de este presupuesto. Bien, es cierto que somos conocedores de este ayuntamiento, que se están tomando medidas para optimizar, realizar actividades que sean más eficientes y, a pesar de que finalmente y con el remanente de tesorerías un resultado favorable, pues seguimos insistiendo, seguimos solicitando al ayuntamiento que siga tomando medidas para que a lo largo de los posteriores años este saldo sea positivo. No obstante, nosotros vamos a aprobar este punto del orden del día. Gracias, Alberto. Laura. Buenas noches. Bueno, la liquidación de este presupuesto se vio, supongo que aquí la visteis en la comisión que ha comentado Constantino, pero la vimos el 13 de abril en el Instituto Municipal, fue una votación por unanimidad de todos y, bueno, sí, el resultado son negativo de 9.740 euros, porque tenemos unos gastos superiores a unos ingresos, entonces lo que intentamos es que día a día ese gasto corriente, que es el único que está en nuestras manos, lo podamos reducir. De todas maneras, estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta que nos podéis hacer en la Junta del Instituto Municipal de Servicios Sociales, pues la tendremos en cuenta para esa reducción de gasto. Nada más. Muy bien, gracias, Laura. En fin, este tema también ha sido ya motivo de debate en varias ocasiones. Tenemos puntos de vista distintos. Nosotros queremos que, a ser posible, el centro residencial Calanda tenga los ingresos y los gastos equilibrados, pero no porque queramos emplear una política de empresa privada. Nosotros, afortunadamente, esto lo vemos de otra forma. Lo que queremos es dar un servicio de calidad a los residentes que hay allí, que no dejan de ser más que nuestros mayores y, en muchos casos, del resto de la comarca. Decir eso, que nosotros lo que queremos es que el centro residencial Calanda tenga las cuentas saneadas, pero pensando en la sostenibilidad del servicio. Lógicamente, sabemos que si allí hay unas pérdidas, pues un poco abultadas, puede existir la tentación de que llegue alguna corporación en algún momento y decida quitar el servicio. Pero esa es nuestra preocupación. Por lo demás, yo quiero aprovechar la ocasión para felicitar a todas las trabajadoras del centro residencial Calanda, más todas las mujeres, y a la concejal responsable, a Laura Gascom, que están haciendo un magnífico trabajo. Insisto, lo único que coincidimos es que, si es posible, tienen que estar los ingresos equilibrados a los gastos, pero lo que no vamos a hacer es, como si fuera una empresa privada, que es lo que harían, rebajar la calidad o rebajar la alimentación o rebajar alguna tensión para equilibrar las cuentas. Preferimos asumir el déficit que se produzca, que, entre otras, además, en estos momentos, es, como podemos ver, bastante, a mi juicio, razonable. En cualquier caso, ya digo, es algo que hemos debatido en bastantes ocasiones y coincidimos en una parte importante, pero no en todo, cosa que sabéis que siempre digo que me parece de lo más sano posible, porque si pensáramos todos igual, pues sería esto mucho más aburrido, aparte de que probablemente no sería cierto. Si no hay ninguna intervención más, pasamos a votar el punto quinto del orden del día, que es aprobar la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales Ejercicio 2017. ¿Votos a favor? Pues, como se había dicho, por unanimidad de todos los concejales, queda aprobado. Ahora, pasamos al punto sexto, que es resoluciones de la Alcaldía, que las tienen todos los concejales, además de que se remiten con la convocatoria. Y, si nadie quiere decir nada en cuanto a las resoluciones, pasamos al número siete del orden del día, que es informes de la Alcaldía y concejales con delegación. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Mara Pascual. Buenas noches a todos. Más que nada, quiero dar mi apoyo y el de mi grupo. Primero, esta semana pasada tuvimos las pruebas del Gran Premio de Aragón en Motorland, aquí en nuestra población vecina de Alcañiz. Y, como concejal de turismo, la verdad es que congratularme de que otra vez volvieran la gente del mundo de la moto a Calanda, a alojarse, a comer en los restaurantes, a darse una vuelta por el pueblo. Me consta que visitaron también el CBC, vi a varios, incluso con las botellas de vino que tenemos en el centro. Y, simplemente, pues, además, en la retransmisión, en un momento dado, el locutor en una de las pruebas nombró a Calanda, especialmente porque había un piloto que iba con algún dibujo y era un jabalí tocando el tambor o algo así, no sé, y nombraron a Calanda, lo cual, pues, bueno, está muy bien, ¿no?, que nos hagan esta promoción. Y, desde luego, nuestro grupo seguirá apoyando el proyecto de Motorland, que, aunque tenga sus detractores también, entendemos que para el territorio es muy importante, porque hablamos de 60 a 70 mil personas que han estado esos días en el Bajo Aragón y, lógicamente, se concentran más en Alcañiz, sobre todo en la fiesta y, lógicamente, en el circuito, pero todos, de alguna manera, pues, nos queda algo de la visita de todas estas aficionadas a las motos. Y, por otro lado, como concejal de comercio, dar mi apoyo y dar la enhorabuena a la Asociación de Comerciantes porque se están moviendo mucho en el tema de cursillos que están dando para comerciantes, sobre todo, pues, con el tema de la Ley de Producción de Datos, de varios cursos que están haciendo aquí con la gente del comercio. En redes sociales me gusta también que se están moviendo y con el Somos, la fórmula que sacaron también de apoyo al comercio y que beneficia también a las personas, los vecinos de Calanda, que quieran comprar en la misma población, pues, que sigan en esa trayectoria, porque el camino no es fácil, porque ya sabemos cómo está el tema de comercio en los pueblos pequeños o no tan pequeños. Y, simplemente, pues, eso, darles la enhorabuena a la Asociación y que sigan por ese camino. Nada más. Gracias, Manuel Pascual, totalmente de acuerdo. Yo coincido en que este año ha sido, de los últimos años, el año que se ha visto más ambiente motero por Calanda, en otros años ha habido menos. Y, bueno, pues, algunos siempre lo hemos tenido claro que Motorland y todo lo que lleva consigo, no solamente el gran premio, la MotoGP, sino todo lo que supone Tecnopar y el resto de instalaciones, pues, afortunadamente, ojalá tuviéramos más instalaciones de ese tipo en cualquier municipio de la provincia que nos iría bien. Y, en cuanto a los comerciantes, lo mismo. Y lo único, yo esta mañana he estado dando un paseo por el pueblo y he visto, creo que hay como un concurso de escaparates también, que creo que es a nivel provincial, también me ha parecido una iniciativa. Y he visto, además, escaparates que me han parecido, pues, verdaderas casi obras de arte. Por lo tanto, también felicitar a nuestros comerciantes y a la Asociación de Comerciantes por los intentos que hacen en intentar, pues, mejorar nuestro comercio y que los ciudadanos de Calanda se… Está la cosa hoy un poco… Estamos de pre-fiestas y está esto… Bueno, como decía, pues eso, que intenten, al menos, no es fácil, pero que los ciudadanos de Calanda, pues, se queden a consumar en su municipio, incluso que ciudadanos de otros municipios de la comarca sepan que en Calanda hay un comercio pujante y que puede ser interesante realizar sus compras aquí. ¿La concejal de festejos quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra, Raquel. Sí. Buenas noches a todos. Bueno, explicar que mañana a las doce y media en el CBC va a haber una inauguración de pinturas y cómic del artista Luis Collado Coc. Así que, bueno, estáis invitados todos a venir y a disfrutar de estas obras de arte. Y después me gustaría aclarar una cosa. O sea, hace, pues, no sé, ahora, un mes o así, en una entrevista en Radio La Comarca, le hicieron una entrevista al presidente de la Asociación de Autocaravanistas. Entonces, quiero explicar que había una inauguración de un parking de autocaravanas, creo que en Alcañiz y en Calaceite, y el señor contó que había coincidido con un diputado del Partido Popular y concejal de Calanda. Entonces, este señor explicaba que el Grupo Popular de Calanda había propuesto muchísimas veces a este equipo de gobierno el hacer un parking de autocaravanas y que no se hacía caso. Entonces, quiero explicar que es totalmente falso porque nosotros sí que hemos pedido una subvención al gobierno de Aragón hace mucho tiempo para poder hacer ese parking. Entonces, bueno, mi pregunta es que cuántas veces habéis venido, dónde está la propuesta y quién os la ha negado. Nada más. Gracias, Raquel. ¿Quieres? Por alusiones. Sí. Creo recordar, yo estuve, yo creo que era en Calaceite, hace como tres o cuatro meses en la feria del olivo de Calaceite. Yo estuve hablando con este señor, yo le dije a este señor que en el programa del Partido Popular de Calanda cuando nos presentamos en el año 2015 teníamos esa propuesta y que posteriormente, cuando tengamos, si en el futuro tuviéramos responsabilidad, yo estaría encantado de poder hacer esa obra en Calanda. Me gustaría que estuviera adelante para contrastar todo esto porque en esos términos no es cierto. Yo le dije, nosotros lo tenemos en el programa del año 2015 y como tal, nos gustaría, si un día en el futuro tuviéramos responsabilidad de gobierno, poderlo hacer. De todo lo demás, es falso. Bueno, pues yo he hablado personalmente con el presidente de la asociación de autocaravanas porque me fade mucho cuando oí sus declaraciones, le dije que era, en fin, que había mentido y el hombre me dio una versión totalmente distinta a la que tú estás dando aquí, por lo tanto, pues un día tendremos que hacer un careo entre los tres, pero vamos, él tiene clarísimo lo que tú le dijiste y además me dijo, yo lo siento, pero si voy a un municipio y estoy con un señor allí, trajeado, que me dice que es diputado y me dice que han presentado una propuesta en su ayuntamiento y que el alcalde no la quiere llevar adelante, pues yo me lo creo y digo, pues bueno, a ver si se aprende y porque se lo diga un diputado o según qué diputado, pues no se lo crea porque algunos diputados no son de fiar porque no se ajustan a la realidad la mitad de las veces que hablan. Y me parece un gesto, me parece una cosa de tan poca importancia pero a la vez tan importante que dice mucho de la persona que es capaz de decir eso porque dar bien en un momento determinado cuando sabéis que nosotros sí que hemos trabajado para hacer ese parking de autocaravanas, hemos presentado un proyecto, hemos solicitado una subvención a la DGA que no se nos ha concedido, pero que, en fin, que decir que no queremos y que os canséis de plantearlo cuando formalmente, en el programa lo llevaríais, pero aquí no se ha hecho ninguna propuesta formal de que el Ayuntamiento de Calanda haga esa inversión en ningún presupuesto de todos los que hemos aprobado a lo largo de todos los años. Y ya te digo, en fin, el señor, el que ha quedado como un cochero, fue él, al día siguiente tuvo que salir en la radio diciendo que la información que tenía, pues que no se ajustaba a la realidad y pidió disculpas, pero la información se la transmitiste tú entera, toda. Él no tenía otra información más que la que tú le habías transmitido, no creo que tenga tanta imaginación en el señor. ¿Quieres volver a hacer uso de la palabra? Bueno, estando aquí, todos que sois conscientes de esto que se acaba de decir, me comprometo a tener un careo con él y con vosotros, con quien queráis, para que esa información que él la diga personalmente, si esa la dije yo así como está, porque había también otras personas delante y lo podrían corroborar. O sea, que yo me digno a decirlo donde queráis, como queráis, y no tengo relación, o sea, lo conocí, yo creo que estuve ese día, ya no he estado nunca más con él, o sea, pero que no tengo ningún inconveniente en volver a reiterar lo que se le dijo a él delante con otras personas que habían allí. Bueno, entonces, aquí, que también esto es público, y probablemente el hombre lo vea, yo le invitaré a que lo vea, esto se ve por internet, lo puede ver, tú aquí dices que es mentira que el Grupo Popular ha planteado aquí ninguna sola vez la propuesta de hacer un parking de caravanas. El Grupo Popular aquí no ha planteado nunca nada, ¿no? Eso es cierto. Eso es cierto. Aquí, en este ayuntamiento, no se ha planteado y, por lo tanto, el equipo de gobierno no nos hemos podido negar. Y es igual de cierto que eso, que el equipo de gobierno sí que ha planteado la posibilidad de hacer un parking de caravanas y que hemos solicitado una subvención, que está el expediente en el ayuntamiento, que se puede ver, eso también es cierto. ¿No lo conoces? Bueno, pues ya lo digo yo, es cierto, ¿vale? Por lo tanto, pues ahí queda. Y ya digo, como este señor verá este pleno, porque yo le invitaré a que lo vea, porque me dice que está bastante, pues está bastante dolido por lo que ha ocurrido. Pues, si él quiere, yo estaría encantado, desde luego, en podernos juntar los tres. Porque, digo, me parece una cosa de tan poca importancia, pero que el hacerlo, pues eso, me parece muy importante que se sea capaz de decir esas cosas no sé exactamente con qué fin. Pero, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro lo que ha pasado aquí en el ayuntamiento de Canadá. Lógicamente, lo que le dijiste a aquel señor en Calacete, él dice una cosa, tú dices otra, pues ya veremos a ver si algún día somos capaces de aclararlo. Raquel, ¿quieres decir algo más? Bueno, ¿algún concejal más quiere Raúl? Raúl, tienes la palabra, supongo que por alusiones del Pleno Extraordinario pasado. ¿Perdón? Digo que por alusiones del Pleno Extraordinario pasado que no tuviste para aclarar lo que se dijo. Bueno, en principio, por informar del tema de la adjudicación de la feria de la Plaza de Toros de este año, porque además en el último Pleno Ordinario creo que fue fecha del 13 de julio se hizo una pregunta al respecto también y, bueno, por las alturas que estamos pues quería informar de la situación. Se sacó el pliego en el mes de agosto público, se presentaron tres empresas, una vez finalizado el plazo y este año se creó una comisión de expertos por la mano de Amarro de alguna manera formada por tres aficionados taurinos que fueron, además de la mesa de contratación que es el órgano que realmente adjudica pero asesorada en este caso, este año por esta comisión de expertos taurinos que lo que hicieron fue calificar las tres ofertas presentadas es decir, las tres carteles de la feria que presentaba cada una de ellas de su asesoramiento de su consejo la mesa de contratación adjudicó ordenó las tres empresas por puntos como se hacen todas las adjudicaciones y salió adjudicataria la empresa Taurosur a partir de ese momento se le comunica a todas las empresas la posición en la que han quedado y a la ganadora en este caso a Taurosur se le requiere la documentación que dice el pliego que tiene que presentar en un plazo determinado estamos dentro de este plazo me consta que hoy he hablado yo hablé ayer con él ha hablado hoy también el empresario con el alcalde y tiene que estar la documentación si no la ha adelantado hoy por mail la tiene que mandar ha llegado bueno pues la ha adelantado por mail tiene que llegar por correo postal pero tenemos de hoy mismo la documentación para poder formalizar el contrato la empresa si habéis visto en las resoluciones de alcaldía en la primera que tenemos es autorizar a Taurosur la utilización de la plaza de toros para las vaquillas del día 13 por lo tanto la empresa va trabajando en el cartel también me dijo a mí que tenía los contratos con los toros y demás y la diferencia ya sé lo que porque es verdad lo que vais a decir por lo que me dice a mí el primero el alcalde es la premura de los tiempos que llevamos se dijo en el anterior pleno y es cierto pero hasta este momento que no se ha presentado la documentación que será formar el lunes me imagino no hemos querido hacer ayer hablé con el presidente de la primera Taurina y no hemos querido hacer la presentación del cartel todos los años se había hecho ya a esas alturas a la altura de la presentación de las reinas que es mañana y yo hablé con el presidente de la primera Taurina ayer y le dije que si no teníamos el contrato firmado que hasta a fecha de hoy que pensaba que estaría y la idea primera era hacer la presentación esta tarde yo y él tampoco por lo que estuvimos hablando nos arriesgábamos a hacer la presentación de un cartel con una empresa que no teníamos firmado el contrato porque alguna vez ha pasado y luego al final los que nos ponemos delante de los aficionados en la primera Taurina soy yo es el presidente de la primera Taurina es el alcalde y demás y al final estamos haciendo la presentación de un cartel que realmente no tenemos o no que probablemente si lo presentáramos hoy como yo pensaba no lo tendríamos firmado por lo tanto me parece incluso un poco arriesgado entonces pues decir que llevamos ese retraso de la presentación del cartel y a las alturas que estamos yo tampoco descarto y así lo hablé también con el presidente de la primera Taurina que si el primer interesado en hacer la presentación del cartel es el empresario lógicamente que es quien tiene que darle publicidad a la feria si se nos echa el tiempo muy encima y vemos que no tiene sentido hacer una presentación de cartel el día 6 por decir algo el día 8 de octubre pues lógicamente como les ha interesado es el empresario pues si él la quiere hacer la haremos como todos los años por parte del ayuntamiento la haremos como todos los años pero si no este año no hacemos presentación de cartel pues yo creo que sería el menor de los males si luego al final la feria discurre con total normalidad por lo tanto nada más así está el procedimiento para firmar ya la semana que viene si la documentación es correcta la que ha adelantado por mail cuando la revise el secretario y el personal administrativo del ayuntamiento y así está la situación este año lógicamente el cartel yo ahora mismo la verdad no lo recuerdo recuerdo solamente un torero porque no estuve ni en ninguna de las reuniones de la mesa de contratación ni tampoco de la comisión de expertos pero bueno se hará público en breve con una fórmula u otra y por el momento no hay nada que indique que no vaya a haber aunque tenemos este año la circunstancia de que no hemos presentado la fecha que estamos el cartel no hay nada que indique que no vamos a tener una feria esperemos normal y corriente como lo que debería de ser nada más ¿alguien quiere intervenir en este tema? Alberto Sí bueno lo hablamos la semana pasada en el pleno nosotros desde un primer momento no de este año sino de los anteriores hemos entendido que presentar la feria a estas alturas es muy tarde para nosotros hay dos formas de matar nunca mejor dicho los toros una es no ayudando la subvención que se hace por parte de este ayuntamiento y de la cual estamos satisfechos y otra también es pues presentar para nosotros fuera de tiempo y con una con un con muy corto espacio de tiempo para llegar a ese día 12 de octubre es verdad que el que quiere ir a los toros va y el que no quiere ir no va y es verdad que si de calandad de la gente de los toros no va pues no va pero yo soy consciente también que hay peñas taurinas de otros pueblos cercanos otros más lejanos de Vinaroz de la parte de Castellón de la parte de Teruel que para venir para decidirse si vienen a Calanda o vienen a Zaragoza pues hombre la verdad es que si a estas alturas no somos conocedores del cartel que viene a Calanda pues la verdad que poco poco se puede esperar no dudo ni mucho menos de la labor de este de este ayuntamiento pero sí que vuelvo a reiterar y nosotros hemos pedido como he dicho ya desde hace unos años pues hombre más agilidad esta administrativa sé que es complicado pero sí que pediríamos y y lo seguiremos reiterando para los años posteriores pues que esta adjudicación al empresario al próximo empresario de la Plaza de Toros pues intentar que se haga más pronto estaríamos hablando de solo que fuera un mes antes a primeros de septiembre en vez de a final pues yo creo que ya es un tiempo moderado para que entender que la gente que la gente haga sus planes para ese día del Pilar para que pueda venir a Calanda nada más Muy bien Alberto Raúl ¿quiere decir algo más? No simplemente que estando de acuerdo y además lo he dicho que el tiempo este año se ha echado más encima de lo de lo acostumbrado en principio porque si la empresa se presentaba al concurso pues yo entiendo por lo menos inocentemente porque nunca me presentaba ningún concurso de este tipo ni había ningún otro que es porque tiene para el momento en que le digan que ha ganado presentar la documentación ya que lo tiene que tener todo listo ha agotado el plazo prácticamente hasta el último día y eso ahí hemos perdido unos días que de verdad han sido importantes por lo tanto es verdad es tarde y más que otros años eso es así y el procedimiento administrativo como este como el de otros expedientes sabemos todos que es muy largo en cuanto a que luego venga más o menos gente pues bueno tenemos experiencias de todo tipo el año pasado había la gente que había se presentó con más tiempo y a fin de cuentas en Calanda hay toros el día del Pilar pues la plaza de toros tiene 104 años y antes ya había toros en la plaza de España por lo tanto la tradición de toros el que no sepa a estas alturas que en Calanda el día 12 hay toros es verdad que no se habla el cartel pero la plaza no se llena con los que vayan a ir a Zaragoza y no van a Calanda porque no saben el cartel con esos no se llena la plaza y la prueba la tenemos el año pasado que el año pasado entró la gente que entró 1200 y el anterior por suerte para el empresario llovió pero no vamos a volver a hablar del tema por lo tanto pues sí es tarde pero luego va la gente que va yo creo que aunque supiéramos el cartel en el mes de junio Gracias Raúl está clarísimo es otro tema con el que no podemos estar de acuerdo pero vamos yo lo que no le puedo aceptar al portavoz del Grupo Popular es que nos quiera acusar de que queremos matar los toros aparte de que no nos dedicamos a eso ¿verdad? no somos matadores de toros pero tampoco queremos matar la fiesta porque lo hemos demostrado después de 16 años gobernando en este municipio donde ha habido todos los años una fantástica feria de toros que ya veremos si alguna vez espero que muy tarde gobierna el Partido Popular que es lo que hace pero en cualquier caso no me extraña que venga poca gente a los toros si las personas de Calanda que deberían apostar por esa feria de verdad pues están diciendo porque vivimos en un pueblo y me enseñan whatsapps de gente ¿sabes? que dice que no se sabe si va a haber toros que esto no sé qué que toda culpa la tiene el ayuntamiento así no me extraña que haya gente que se esté planteando si venir a Calanda el día 12 porque si hay quien está diciendo muy próximo y muy relacionado con el tema que a lo mejor no hay toros pues es difícil que así venga nadie por lo tanto yo lo que pediría es un poco más de responsabilidad a las personas que están al frente de las instituciones de todas instituciones concejales asociaciones peñas etcétera y que que no mientan que se ajusten a la verdad que es lo mejor que se puede hacer en este mundo en todos los temas y que no alarmen a nadie en Calanda va a haber una corrida de toros el día del Pilar y va a haber una corrida de rejones el día 13 va a haber dos festejos taurinos porque el ayuntamiento de Calanda su equipo de gobierno y su concejal delegado hace su faena y la hace bien por lo tanto vamos a ver si somos capaces de notificar tirarnos piedras a nuestro propio tejado y de no ir por ahí alarmando no ir contando embustes filibusterías que parece ser que hay personas que si no se mueven en ese ambiente no hay manera de que sean capaces de hacer nada es que parece increíble pero es así desgraciadamente hay personas que no saben hacer las cosas de otra forma insisto que todo el mundo esté tranquilo que todo el mundo de la comarca que todo el mundo de Calanda sepa que el día 12 va a haber una corrida de toros una fantástica corrida de toros y una corrida de rejones con cuatro novillos cuatro toros el día 13 ¿de acuerdo? así que y si alguien quiere seguir echando sombras y dudas a este tema sobre todo digo viniendo de quien se supone que de verdad debería apostar porque esto se haría adelante y colaborar y echar una mano en vez de tirar piedras a las ruedas pues sería bastante de agradecer creo que este tema está suficientemente debatido aparte de que no estamos en ningún punto que hubiera que debatir porque sencillamente son informes de la alcaldía y concejales de la delegación pero como tampoco nos ha dado nunca miedo a debatir nada a este equipo de gobierno pues no tenemos inconveniente en debatir esto y lo que haga falta algún concejal con delegación quiere hacer uso de la palabra pues pasaríamos al punto número 8 y último que es ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta Manuel Pascual tiene la palabra bueno sí una pregunta en una de las bueno ya sabe todo Calandano todo el pueblo que se han estado cambiando la iluminación de la mayoría de las calles y si falta alguna pues seguramente en breve se acabarán pero sí que en algunas aparentemente pues ha habido quejas o la gente ha preguntado que estaban como poco iluminadas y recuerdo que en una comisión en una junta de gobiernos no se no iba en orden del día pero sí que se comentó que se iban a revisar esas esas zonas del pueblo que los mismos vecinos están diciendo que quedó más oscuro a ver cómo se podía solucionar que se iban a mirar todas las zonas esas para ver si se podía rectificar de alguna manera o solucionar ese problema que pasaría a los técnicos una vez estuvieran todas ya colocadas que no lo sé si les falta una o no lo desconozco ahora mismo pero simplemente era preguntar si ya se ha hecho esa revisión o se va a volver a hacer más que nada por todos los vecinos que estén tranquilos porque aunque ahora sí que es verdad que hay calles que están como más la luz ha cambiado lógicamente se ha hecho para bien y ha sido yo creo que ha sido una buena iniciativa de este ayuntamiento porque aparte del dinero que se va a ahorrar sí que es verdad que las zonas que sí que están pues por las farolas son más altas o por cualquier circunstancia sí que hay zonas que están bien iluminadas entonces esa es más que nada por dejar tranquila a los vecinos de que se va a hacer esa revisión y se va a intentar cambiar alguna de las luminarias y luego pues no sé si haremos algún pleno más hasta el Pilar no sé si de todas maneras si no si no hacemos ninguno pues nada simplemente aprovechar para felicitar las fiestas que mañana de alguna manera ya tienen su preámbulo con la presentación de las reinas que disfruten todos los calandinos animar a la concejal de fiestas que le quedan unos días duros por delante y que todo salga bien y que discurran todas las fiestas sin ninguna novedad y que todos disfrutemos de ellas gracias Manuel Pascual a ver con el tema del cambio de las luminarias salez yo creo que ya hace como un año que hablamos cuando se aprobaban los proyectos y las primeras iniciativas en este respecto ya dije que probablemente habría personas que se quejarían de que había de que habría menos luz en realidad no es que haya menos luz donde hace falta que es en el suelo la luz que teníamos antes la expandían hacia arriba y hacia los lados y parecía que había mucha más luz pero donde realmente hace falta hay la misma en cualquier caso lo que estamos haciendo es mejorar el alumbrado pero vamos para ir a un alumbrado más eficiente y más eficaz que contamine menos y que consuma menos vamos a ahorrar desde el primer día el 20% de la factura eléctrica aun siendo conscientes de eso ya te digo también que conmigo han hablado personas que el día que se cambian las luminarias y se quitan las de vapor de sodio o de mercurio y se ponen los leds al día siguiente me ven y dicen que se ve muy poco sin embargo al cabo de 15 a 10 y dicen oye ahora ya se ve mucho mejor sencillamente la gente se está acostumbrando porque sí que es un cambio pero digo lo que pretendíamos con esta modificación era no empeorar el alumbrado que teníamos pero sí contaminar menos y ahorrar mucha energía y mucho dinero ya digo mientras pagamos la inversión que la inversión es en torno a 400.000 euros lo que se está invirtiendo pagamos el 20% menos de lo que pagábamos antes a las compañías eléctricas y cuando se amortice que en función de la subvención del IDAE podía ser o en 5 años o en 10 si no hay subvención entonces ahorraremos el 50 o casi el 60% de la factura que estábamos pagando ahora dicho esto eso no quita para lo que hablamos en la comisión lo que le hemos pedido a la empresa adjudicataria y a la ingeniera es que una vez hayan terminado porque están todavía ejecutándolo vamos a ver en esas calles que son más anchas o que las farolas no son más bajas y parece que hay menos luz ya miraremos y si es necesario poner algún punto más de luz en alguna calle pues se pondrá sin ningún problema pero yo creo que más que nada es que la luz es bastante distinta la otra es una luz amarilla esta es una luz blanca y la gente está notando un cambio aunque realmente yo creo que la iluminación que hay por las calles en general pues se puede transitar y en fin uno ve perfectamente si hay un socavón o hay cualquier cosa en la calzada pero eso no obstante intentaremos hacer lo posible para mejorarlo sí Laura nada simplemente decir porque lo vi que el lunes ya estaban revisando la ingeniera con otro técnico parte de luminarias supongo que todo el municipio no se podrá hacer de vez pero el lunes estaban por la noche revisándolo y van revisando por la zona donde vivo yo solamente para que lo sepáis estamos pendientes de que nos pasen el informe ya de las zonas donde creen que es necesario mejorar y así lo haremos yo me sumo también a lo que ha dicho del deseo de las fiestas aunque yo como tengo que intervenir mañana en el acto de la presentación pues ya lo haré allí a todos los presentes algún ruego alguna pregunta más sí Alberto sí pues es referente a una falta de señalización concretamente de una señal de stop que en la calle Buena Vista con el cruce de la carretera del más de las matas no hay ninguna señal antes sí que había a mano izquierda una señal de stop ahora desapareció y concretamente la semana pasada el viernes con el con motivo de la MotoGP había unos que salieron con el coche que eran de fuera no conocían salieron allí salieron sin hacer el stop me llamó la atención y realmente es que no había ninguna señal por lo tanto pues pediría que se pusiera pues porque podría haber una desgracia la pondremos sin falta pero en cualquier caso yo creo que aún me acuerdo cuando me dieron el carnet y de lo que estudié entonces cuando uno accede a una vía principal sea una carretera o sea otra vía aunque no haya señal lo que no puede uno salir a la brava creo que una cosa no quita a la otra que la señal la pondremos pero en cualquier caso ya digo cuando uno se va a incorporar a una carretera o a una vía no puede salir como si no viniera nadie por el otro camino y a falta de señalización creo que todos sabemos que la prioridad la tienen los que se incorporan por la derecha así de sencillo si no hay señalización una cosa si está señalizado está señalizado pero si no hay señalización pues al final el que el que va por la derecha es el que tiene la prioridad a ver Alberto que creo que no se trata aquí de debatir de quien tiene la prioridad pero en cualquier caso independientemente de que haya señales o no en un cruce el código de la circulación igual que cuando no está señalado prohibido aparcar todo el mundo sabe que a cinco metros de una esquina no se va a aparcar este pintado de amarillo no otra cosa es que se aparque y otra cosa es que se salga pero insisto que ya te he dicho que si falta la señal que seguramente si falta la señal es porque algún vehículo haciendo alguna maniobra se la ha llevado por delante y estará pendiente de reponerse ¿no? ya pero que eso no quita para que que no haya señal no quita para que tú te accedas a una vía principal y que no hagas un stop y cedas el paso a los que vengan teniendo la prioridad de la marcha ¿algún ruego alguna pregunta más? ¿no? pues si no hay más ruegos y preguntas se levanta la sesión ¿no? 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 ¿no?